Hola, hoy os vamos a explicar lo que es el ruido blanco, lo que es el ruido rosa y lo que es el ruido marrón o rojo. También hay azul, etc. Está muy de moda porque tiene dos cualidades muy importantes. Una, ayuda a dormir y todos los padres lo sabemos porque cuando hemos tenido un niño que no se dormía, muchas veces le dejas un ruido de estos y acaba durmiéndose un bebé. Pero también los mayores dicen que lo ponen y le funciona muy bien. Y la segunda es que ayuda a aislarte de ruidos del exterior, a estudiar. En casas donde haya mucho ruido, donde en la calle haya mucho ruido y necesites estudiar para un examen, puedes poner un ruido de estos de fondo y lo que hace es tu cerebro se concentra primero en ese ruido y luego se aísla, olvida todo el ruido de fuera y permite concentrarse mucho mejor. ¿Qué es el ruido blanco, rosa, rojo, azul, etc.? Bueno, lo que se trata, evidentemente los ruidos no tienen colores. Entonces, cuando hablamos de ruido es una mezcla de todas las frecuencias o de un montón de frecuencias de las que el oído humano puede escuchar. Una mezcla de frecuencias, no solo una, sino varias mezclas. Entonces, lo que se hace es asemejar el sonido con la luz. Tenéis aquí un vídeo que explica el espectro electromagnético y las diferentes frecuencias, cómo cambia la luz con la longitud de onda, tanto de color como ultravioleta, rayos X, etc. Y lo podéis ver. Entonces, sabemos, os resumo, que una mezcla de todas las frecuencias de colores es lo que conocemos como luz blanca. Entonces, cuando hablamos de sonido blanco, estamos hablando de una mezcla de todas las sonidos que el oído puede escuchar, todos con la misma amplitud. ¿Vale? Entonces, os voy a dejar aquí una gráfica de cómo queda el espectro de frecuencias de la luz blanca y veréis que es más o menos horizontal. Todas las frecuencias tienen la misma cantidad, la misma amplitud y no ganan ninguna. Eso es lo que oímos como sonido, como... Eso es lo que conocemos como sonido blanco y veréis que suena como lluvia muy acelerada. ¿Vale? Según vamos dando más importancia a los sonidos más graves, es decir, a las frecuencias más bajas, recordad, a mayor frecuencia el sonido es más agudo, a menor frecuencia el sonido es más grave. Recordad que la longitud de onda va al revés. Frecuencia más pequeña, longitud de onda más grande. Frecuencia más grande, longitud de onda más corta. ¿Vale? Bueno, pues según vamos dando más cantidad o más importancia a los sonidos con frecuencia más baja, nos vamos a pasar del blanco al rosa y luego al rojo. Recordad que el rojo es la luz con longitud de onda más grande y por lo tanto frecuencia más baja. ¿Veis? De ahí se asimila. ¿Vale? El ruido rosa aumenta 3 decibelios cada vez que bajamos la frecuencia, es decir, si baja un poco la frecuencia aumentamos 3 decibelios a esa frecuencia, al bajar la siguiente frecuencia aumentamos otros 3 decibelios, es decir, va a haber más decibelios en las frecuencias más bajas. Oímos mucho más los graves que los agudos, digamos. Aquí os dejo la densidad espectral de potencia o las potencias por frecuencia. En el ruido rojo, que es más conocido por ruido marrón, en este caso no se asemeja lo del marrón a la luz, sino que lo del marrón viene por brown de movimiento browniano, ¿vale? Por el nombre de la persona que identificó este movimiento. Y este movimiento, si se pone con sonido, puede producir... Esa distribución de frecuencias, si se pone con sonido, se asemeja a la que obtenemos con el ruido marrón o ruido rojo. ¿Vale? Entonces, ruido marrón es como se conoce más, ruido rojo es más lógico porque estamos hablando de que les damos mucha más importancia a las frecuencias bajas y longitudes más largas. ¿Vale? Longitudes de onda. Entonces, en este caso, según bajamos de frecuencia, aumentamos 6 decibelios. Mientras que en la rosa eran 3, aquí aumentamos 6. Y aquí os dejo la densidad espectral de potencia del ruido rojo o del ruido marrón. Tenemos también ruido azul y ruido gris, en el que aumentamos los decibelios según aumentamos la frecuencia. Pero son ruidos que son más desagradables y los que suelen apreciar más son el blanco, el rosa y el rojo o marrón. ¿Vale? El ruido marrón o el ruido marrón o el ruido rojo suena más como una catarata. ¿Vale? Cada uno elegís el que más os gusta, con el que más podéis dormir o con el que más podéis estudiar. Pero recomendamos que lo probéis. Os vamos a enseñar cómo se puede producir con un programa tan sencillo como Audacity de ordenador. Nos vamos a ir al ordenador y vamos a abrir Audacity, que es gratuito. Una vez abierto Audacity, iros a pistas, agregar nueva pista de audio estéreo o aseguraros que es estéreo. ¿Vale? Y entonces os vais a generar ruido y aquí tenéis el ruido blanco, ruido rosa y ruido browniano o rojo. ¿Vale? Vamos a empezar con el blanco. Aquí podéis cambiar la amplitud, es decir, lo alto que queréis que se oiga. Vamos a dejarlo ahora todos en 0,8 para que lo veáis. Y aquí el tiempo que queréis que se ponga. Vamos a poner aquí 30 minutos. ¿Vale? Entonces, le voy a dar a aceptar. Fijaros aquí que la distribución de frecuencias es uniforme. Parece una línea recta porque todas las frecuencias tienen la misma amplitud. No, vamos a generar ahora ruido en el mismo, ya que estamos estéreo, ruido rosa. Aquí veis como sí que hay picos porque las frecuencias más bajas están más potenciadas que las altas. ¿Vale? Y vamos a generar por último el marrón. O rojo. Aquí sí que veis que hay una diferencia grande. ¿Vale? Hay grandes diferencias entre las potencias más bajas, entre las frecuencias más bajas y las más altas. Bueno, pues aquí tenéis como podéis generar vosotros este tipo de ruido. Nosotros os vamos a dejar en el canal varios ejemplos de bastante duración por si queréis usarlos para estudiar o para dormir como recurso. Y al menos ahora espero que entendáis un poco más lo que es y cómo se puede crear.